Yo tengo una gata que fuma y se arrebata Y la gata abajo como pa' los tiempos el guata Se hace la fina pero una santa No le gusta fumar y quemar de la mata Y arrebatarse pa' ponerse santa No le gusta bajarse la amiga que apia por ella Si la pone a fumar yo sé que de una te la lleva No le gusta la cara, acá le gusta el creepy Si me ve quemando quiere que yo le dé un sip Se pone fresca y le da con hacer mejeque Yo que soy un bellaco aquí mismo le echo un cueque Yo lo que quiero es una gata Para darle guata, uva uva guata Que se arrebate y que se ponga bellaca Para darle guata, uva uva guata Me dice que ella fuma Me pide que le enrol y lo prenda Me gusta arrebatarse Y yo que estoy bien puesto pa' ella Me dice que ella fuma Me pide que le enrol y lo prenda Me gusta arrebatarse Y yo que estoy bien puesto pa' ella No le gusta fumar y quemar de la mata Y arrebatarse pa' ponerse santa No le gusta bajarse la amiga que apia por ella Si la pone a fumar yo se que de una te la lleva No le gusta la cara, acá le gusta el creepy Si me ve quemando quiere que yo le dé un sip Se pone fresca y le da con hacer mejeque Yo que soy un bellaco aquí mismo le echo un cueque Yo lo que quiero es una gata Para darle guata, uva uva guata Que se arrebate y que se ponga bellaca Para darle guata, uva uva guata Me dice que ella fuma Me pide que le enrol y lo prenda Me gusta arrebatarse Y yo que estoy bien puesto pa' ella Me dice que ella fuma Me pide que le enrol y lo prenda Le gusta arrebatarse Y yo que estoy bien puesto pa' ella No quiere que me mata Le gusta fumar y quemar de la mata Y arrebatarse pa' ponerse santa No le gusta bajarse la amiga que apia por ella Si la pone a fumar yo se que de una te la lleva No le gusta la cara que le gusta crepe Si me ve quemando quiere que yo le docepe Se pone fresca y le da con hacer mejeque Yo que soy un bellaco aquí mismo le echo un cueque Yo lo que quiero es una gata Para darle guata, uva uva guata Que se arrebate y que se ponga bellaca Para darle guata, uva uva guata Me dice que ella fuma Me pide que le enrol y lo prenda Le gusta arrebatarse Y yo que estoy bien puesto pa' ella Me dice que ella fuma Me pide que le enrol y lo prenda Le gusta arrebatarse Y yo que estoy bien puesto pa' ella No quiere que me mata Le gusta fumar y quemar de la mata Y arrebatarse pa' ponerse santa No le gusta bajarse la amiga que apia por ella Si la pone a fumar yo se que de una te la lleva No le gusta la cara que le gusta crepe Si me ve quemando quiere que yo le docepe Se pone fresca y le da con hacer mejeque Yo que soy un bellaco aquí mismo le echo un cueque Yo lo que quiero es una gata Para darle guata, uva uva guata Que se arrebate y que se ponga bellaca Para darle guata, uva uva guata Me dice que ella fuma Me pide que le enrol y lo prenda Le gusta arrebatarse Y yo que estoy bien puesto pa' ella Me dice que ella fuma Me pide que le enrol y lo prenda Le gusta arrebatarse Y yo que estoy bien puesto pa' ella No le gusta fumar y quemar de la mata Y arrebatarse pa' ponerse santa No le gusta bajarse la amiga que apia por ella Si la pone a fumar yo se que de una te la lleva No le gusta la cara que le gusta crepe Si me ve quemando quiere que yo le docepe Se pone fresca y le da con hacer mejeque Yo que soy un bellaco aquí mismo le echo un cueque Yo lo que quiero es una gata Para darle guata, uva uva guata Que se arrebate y que se ponga bellaca Para darle guata, uva uva guata Me dice que ella fuma Me pide que le enrol y lo prenda Le gusta arrebatarse Y yo que estoy bien puesto pa' ella Me dice que ella fuma Me pide que le enrol y lo prenda Le gusta arrebatarse Y yo que estoy bien puesto pa' ella Está bien rica No le gusta fumar y quemar de la mata Y arrebatarse pa' ponerse santa No le gusta bajarse la amiga que apia por ella Si la pone a fumar yo se que de una te la lleva No le gusta la cara que le gusta crepe Si me ve quemando quiere que yo le dé un sip Se pone fresca y le da con hacer mejeque Yo que soy un bellaco aquí mismo le echo un cueque Yo lo que quiero es una gata Para darle guata, uva uva guata Que se arrebate y que se ponga bellaca Para darle guata, uva uva guata Me dice que ella fuma Me pide que le enrol y lo prenda Le gusta arrebatarse Y yo que estoy bien puesto pa' ella Me dice que ella fuma Me pide que le enrol y lo prenda Le gusta arrebatarse Y yo que estoy bien puesto pa' ella Arrebatarse pa' ponerse santa No le gusta bajarse la amiga que apia por ella Si la pone a fumar yo se que de una te la lleva No le gusta la cara que le gusta crepe Si me ve quemando quiere que yo le dé un sip Se pone fresca y le da con hacer mejeque Yo que soy un bellaco aquí mismo le echo un cueque Yo lo que quiero es una gata Para darle guata, uva uva guata Que se arrebate y que se ponga bellaca Para darle guata, uva uva guata Me dice que ella fuma Me pide que le enrol y lo prenda Le gusta arrebatarse Y yo que estoy bien puesto pa' ella Me dice que ella fuma Me pide que le enrol y lo prenda Le gusta arrebatarse Y yo que estoy bien puesto pa' ella Me gusta fumar y quemar de la mata Y arrebatarse pa' ponerse santa No le gusta bajarse la amiga que apia por ella Si la pone a fumar yo se que de una te la lleva No le gusta la cara que le gusta crepe Si me ve quemando quiere que yo le dé un sip Se pone fresca y le da con hacer mejeque Yo que soy un bellaco aquí mismo le echo un cueque Yo lo que quiero es una gata Para darle guata, uva uva guata Que se arrebate y que se ponga bellaca Para darle guata, uva uva guata Me dice que ella fuma Me pide que le enrol y lo prenda Le gusta arrebatarse Y yo que estoy bien puesto pa' ella Me dice que ella fuma Me pide que le enrol y lo prenda Le gusta arrebatarse Fumar y quemar de la mata Y arrebatarse pa' ponerse santa No le gusta bajarse la amiga que apia por ella Si la pone a fumar yo se que de una te la lleva No le gusta la cara que le gusta crepe Si me ve quemando quiere que yo le dé un sip Se pone fresca y le da con hacer mejeque Yo que soy un bellaco aquí mismo le echo un cueque Yo lo que quiero es una gata Para darle guata, uva uva guata Que se arrebate y que se ponga bellaca Para darle guata, uva uva guata Me dice que ella fuma Me pide que le enrol y lo prenda Le gusta arrebatarse Y yo que estoy bien puesto pa' ella Me dice que ella fuma Me pide que le enrol y lo prenda Le gusta arrebatarse Y yo que estoy bien puesto pa' ella No le gusta fumar y quemar de la mata Y arrebatarse pa' ponerse santa No le gusta bajarse la amiga que apia por ella Si la pone a fumar yo se que de una te la lleva No le gusta la cara que le gusta crepe Si me ve quemando quiere que yo le dé un sip Se pone fresca y le da con hacer mejeque Yo que soy un bellaco aquí mismo le echo un cueque Yo lo que quiero es una gata Para darle guata, uva uva guata Me dice que ella fuma Me pide que le enrol y lo prenda Le gusta arrebatarse Y yo que estoy bien puesto pa' ella Me dice que ella fuma Me pide que le enrol y lo prenda Le gusta arrebatarse Y yo que estoy bien puesto pa' ella Que se arrebate y que se ponga bellaca Para darle guata, uva uva guata Me dice que ella fuma Me pide que le enrol y lo prenda Le gusta arrebatarse Y yo que estoy bien puesto pa' ella Me dice que ella fuma Me pide que le enrol y lo prenda Le gusta arrebatarse Y yo que estoy bien puesto pa' ella Que se arrebate y que se ponga bellaca Para darle guata, uva uva guata Me dice que ella fuma Me pide que le enrol y lo prenda Le gusta arrebatarse Y yo que estoy bien puesto pa' ella Me dice que ella fuma Me pide que le enrol y lo prenda Le gusta arrebatarse Y yo que estoy bien puesto pa' ella Y yo que estoy bien puesto pa' ella Y yo que estoy bien puesto pa' ella Está bien rica y me dijo que se enudo Así yo prendo